Y que pasa chavarilla, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva opción de LSFPEC3 Y hoy comenzamos la tercera temporada de esta magnífica serie Tercera temporada con expectativas muy altas, altísimas Venimos de ganar el doblete Liga y Copa del Rey en nuestra primera temporada en Primera División No es poco, vale, no es poco En nuestra primera temporada, en la segunda ganamos la Liga, ascendimos a primera Y en esta segunda temporada que estaba diciendo, ganamos la Liga y en nuestra Copa del Rey Ganamos todo lo posible, vaya, no hemos ganado más títulos porque no disputábamos más títulos Así que es que no se puede pedir más, la verdad Y ahora, tercera temporada Con el objetivo clarísimo de la UEFA Champions League, vale Ese va a ser nuestro objetivo esta temporada, vale Intentaremos también, evidentemente, ganar la Liga y Copa Pero el objetivo prioritario es la Champions, vale Vamos a disputar la Champions y vamos a intentar ganarla Bueno, aquí podéis ver los números, vale Estamos mirando aquí un poco lo de los trofeos, pero bueno, podéis ver también los números que tenemos, ¿no? 104 partidos y 75 victorias, ¿no? 16 empates y 13 derrotas para ser un equipo que empezó en segunda Pues, oye, pues estamos bastante bien, ¿no? Estamos muy, muy bien, Saez Tenemos aquí, he puesto la selección antes un momento para mirar una cosa Y aquí tenemos la plantilla, ¿vale? Este va a ser nuestro once de esta temporada No hay ningún cambio, ¿vale? Sigue todo igual, yo en la portería, Ángel Martín, Leison Álvaro y Martín Ripoll Como defensas En el centro del campo, Jan M junto con Yuri y Alejandro Vázquez Y arriba, Óscar Parra, Nacho y Guardia, ¿vale? Ese es nuestro once titular No ha habido cambios, pero sí en el suplente ¿Dónde? Encontramos a Alex C. Spong, que era el centrocampista reserva Que le ha quitado el sitio clarísimamente a Eduard Godal, ¿vale? Eduard Godal es un jugador que ha dado un rendimiento excepcional Pero es que su edad, 28 años, hace que se quede atrás Hace que se quede atrás, tío Y se ha quedado ya en 82 de media Alex C. Spong lo ha superado ya por dos puntos, ¿no? Creo que ya era el momento del cambio Y, bueno, pues lo hemos hecho, ¿no? Hemos hecho el cambio Y Alex C. Spong será ahora el centrocampista suplente Será el cuarto centrocampista Y Eduard Godal, pues, será el reserva Es así, tío Pasará lo mismo con los jugadores que seáis más mayores del equipo, ¿no? Son Nacho y William Villa Esos dos jugadores, ¿vale? Que son los que destacan, ¿no? En edad, junto a Eduard Godal Que al final en algún momento perderán su sitio O no, depende de lo que dure la serie, de verdad Pero ahora mismo Nacho saca, por ejemplo, tres puntos a Carlos EZ Y William Villa sí que va un poco más Pegado, ¿no? Al quinto central, a Raúl Álvarez Bueno Me dice aquí que sí Que sí, bueno, la evaluación del final de temporada Que fue bastante buena, evidentemente Tenemos 60 millones para fichar ¿Y los objetivos? Pues ya los estáis viendo aquí Ganar la Champions, ganar la Liga y ganar la Copa El objetivo es el triplete Y ojo, ojo, ojo Prioridad muy baja, ¿eh? Pero tenemos que ganar todos los títulos Prioridad muy baja, pero tenemos que ganarlo todo Muy bien Esto de la racha de cinco partidos consecutivos en casa Con al menos un 85% de asistencia Mira, pues esto Esto lo intentaremos, ¿vale? Esto lo intentaremos Pero si somos campeones de Liga y campeones de Copa Y la gente no viene a vernos Pues yo no puedo hacer más, ¿vale? Es así Y nos dice aquí que mejora un jugador de la cantera Al menos cinco puntos Y cuando esté listo Sacarlo en cinco partidos Como parte del once inicial o desde el banquillo Ya veremos si lo hago, ¿vale? Ya veremos si lo hago No hay ningún tipo de prisa con eso Vamos a avanzar Y vamos a comenzar la temporada Nos meteremos ahora El típico torneo de pretemporada Que ya será lo más tocho posible Porque somos Ahora mismo un equipo campeón Le hemos ganado a la Liga del Madrid Al Barça Al Atlético Y también la Copa ¿Veis que ahí? Que también tenemos la Supercopa de España Que disputaremos Antes de empezar la Liga Nosotros vamos a jugar a la vuelta afuera Cosa que no entiendo Normalmente el campeón de Liga Juega a la vuelta en casa Sinceramente No entiendo por qué juego yo la vuelta afuera ¿Soy el campeón de Liga y Copa? No sé No entiendo por qué soy el que juega afuera El partido de vuelta No, la verdad es que no lo entiendo Pero bueno Veamos aquí Torneo con Juventus y Manchester City En el grupo El City que ha fichado a Godin Por casi 50 millones Oye, Godin ya Un poco mayor, ¿no? Godin 33 años Ha bajado ya a su media y tal Y el Bayern ficha a Piqué Vaya Eh, y ese mensaje Ese mensaje era interesante Porque son jugadores de nuestro equipo Pues Daniel Augustos Que se ha ido Al Acehorsens Aquí lo tenemos Eh... Creo que lo vimos en el anterior episodio Que se fue Pues ahí lo tenéis, ¿no? Se ha ido ya 100% Y es el primer jugador de la cantera Que vendemos, ¿vale? Es el primer jugador Por el que sacamos un beneficio De hecho lo tenemos aquí Daniel Augustos Ha dejado el club Vale Hay más jugadores por ahí, ¿vale? Eh... Hay algunos cedibles Otros transferibles Ya los iremos viendo Si llegan ofertas A lo largo de este Mercado de trasparsos Eh... ¿Está para hacer el entrenamiento? No, no está para hacer Claro, lo he hecho Lo he hecho antes de empezar, ¿vale? Porque he estado mirando Los jugadores que más potencial tenía Y los he puesto, vaya Sin más Y los he puesto antes de empezar Pues para no perder mucho tiempo Eh... ¿Está bien señal? ¡Primera oferta! Espérate, que es la primera oferta, ¿no? ¡Ojo! Es la primera oferta Por un jugador del equipo ¡Un aplauso a Brian Sports! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡A EA Sports! Ahí está Primera oferta, tío Después de dos temporadas No, en la tercera temporada ya Llega La primera oferta Por un jugador del equipo La oferta que evidentemente Vamos a rechazar, ¿no? Eso es así Pero bueno, por lo menos Vemos que el Chelsea Tiene interés en Xavi Enseñar Oye, pues mira Pues es algo interesante, ¿no? Es que no iba a vender a nadie Pero por lo menos Vemos aquí la oferta Vemos que equipos Tienen interés por ciertos jugadores Es interesante de ver Es interesante de ver Estoy seguro de que no va a llegar Bueno Igual ahora se desbloquea, ¿no? Y empiezan a llegar Todas las ofertas del mundo Pues no lo sé Si se ponen muy pesados Empezaré a bloquear ofertas por jugadores Pero... Bueno, o sea Tienen toda la pinta Que se van a poner pesados El Eison 95 millones Quiere pagar el Barça por él Madre mía Por favor Qué locura, tío Qué locura, tío Esto es una maldita locura, ¿eh? Esto de... De las ofertas Y tenemos aquí a Flavio Perdón Flavio Saavedra Flavio que tiene oferta de excesión Vamos a aceptarla Sí, estaba mirando un poco a Flavio Si estaba aceptable o qué Y sí, no lo estaba mirando en el juego Lo estaba mirando aquí en una lista que tengo Algún día enseñaré esto De hecho, tengo pensado un vídeo Enseñándoos Digamos el informe de plantilla, ¿no? Cómo estudio mi propia plantilla, ¿no? Ya lo veréis, ya lo veréis Un vídeo que puede llegar a ser muy interesante Bueno, jugamos contra el Dallas El City y la Juve Vale Vamos a empezar con suplentes Contra el Dallas No, es un partido así Sencillo, podríamos decir Hay muchos jugadores que están fuera Claro, están en la Copa América, tío Hay muchos jugadores en la Copa América, ¿eh? Dos el equipo titular Y de suplentes hay muchos más, ¿eh? De suplentes son seis Seis jugadores el suplente Dos el titular, tío Creo que lo vimos, ¿no? Creo que lo puse al final del episodio Donde no, los jugadores que vayáis a la Copa América Sí, si no recuerdo mal, lo puse Bueno, pues Un equipo aquí de circunstancias, ¿no? Juega Raúl Álvarez El El Central Reserva Juega también Castro Que imagino que es uno de los dos de la filial Y Valcárez Cespón Marca Nacho segundo Pues a 0 Empezamos ganando a Dallas Alex Cespón Que, oye Llega Llega a ser suplente Y a Tomatrick En su primer partido de suplente, oye Pero Bien, bien, bien Y Raúl Álvarez también Oye, pues bien No es su primer partido de suplente Está simplemente Actuando como reserva, ¿no? Que es Que es su estatus dentro del equipo Pero oye Marca su gol Marca su gol Ahí está, tío Pues reivindicándose los dos Alex Cespón Que ya se ha ganado el sitio Y Raúl Álvarez que Está en proceso Está en proceso Yo creo que al final Raúl Álvarez Sí que acabará como Como cuarto central Pero hay que darle tiempo Hay que darle Un poco de tiempo Vamos a ver Cortés Cortés Sube a 67 Cortés que tiene Tiene un potencial alto, ¿eh? Lo he visto antes A ver Cortés tenía un potencial 88, tío Tiene el de todo Una joven promesa Que si no recuerdo mal Entre 86 y 89 O 85-89 O algo así Ya empezamos a rechazar, tío Ya empezamos a rechazar Ya empezamos Bruno Cuesta Oferta de traspaso Vale, sí Bruno Cuesta Está para venderlo 1.350.000 Vale Me dice ahí Hasta 1.450.000 Vamos a delegar la negociación Vamos a empezar En un millón y medio Y no venderlo Por menos de 1.400, ¿vale? No, no No voy a subirlo mucho más Pero bueno Por no venderlo Por lo que ellos ofrecen, ¿vale? Por intentar sacar siempre Un poco más Que no está de más Porque hay que hacer Muchísimas Muchísimas renovaciones Esta temporada, ¿eh? Y tenemos 60 millones, ¿vale? Vamos bien de presupuesto Pero Cuidado Cuidado Porque son muchísimas Las renovaciones Que tenemos que hacer Vamos a ver Al gran equipo titular Han jugado Algunos titulares antes Y Vuelve a jugar Castro, tío No sé No tenemos otro extremo Parece Podría jugar Martín Pastor ahí Pero yo no me voy a poner A cambiarlo Y después ponerlo otra vez No, paso Paso, ¿vale? Paso Que ponga el que sea Y ya está, tío ¿A bueno no está la Copa América? Pues No está a bueno la Copa América Tampoco está Fernandinho ¿En serio? No entiendo nada Marca Alejandro Vázquez No entiendo nada, tío No está bueno con la selección Tampoco está Fernandinho ¿Qué es esto? ¿Están de coña o qué? No sé si están de coña Pero estoy ganando al City Y Alex Cepón Que vuelve a marcar Pero bueno Qué primera temporada Está haciendo este hombre Hattrick Antes ahora sale de suplente Y marca otro gol Bueno, 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 bueno También sale sonado Martín Pastor Espero que sea leve Espero que sea leve, tío Martín Pastor algún día Demostrará Por qué tiene esos atributos Cuatro meses Pues no va a ser esta temporada No va a ser esta temporada Porque se ha lesionado Cuatro meses Joder Cuatro meses Pues nada Pues ahora sí que sí Guardia no tiene competencia Oferta de cesión Por Raúl Álvarez Que vamos a rechazar Este jugador no está accedible Ni nada Es el central reserva Es el defensa reserva Y va a seguir manteniéndose así Vaya No tengo intención De sacarlo del equipo Gianluca Gianluca es el que Va a ser ahora El El delantero suplente Hasta que Martín Pastor Se recupere de la lesión Que será Allá por el mercado de invierno ¿No? Porque Cuatro meses, tío Nada más Empezar la temporada Segundo partido Y tío Ha fracturado Y te pone ahí La lesión esta de la tirita Y ni lo cambian Ni nada, tío Increíble Igual no quedaban cambios, eh También puede ser Pero vaya Que No sé Un poco Un poco raro todo La Lluve es nuestro próximo rival Vamos con los suplentes Porque estamos ya clasificados Y así guardamos a los titulares Para las semifinales Y la final Vamos a ver qué tal nos va Juega la guardia otra vez Debería jugar Martín Pastor Pero bueno, habéis visto que se ha lesionado en cuatro meses Así que Poco va a jugar Marca a Samoa De lateral Y de lateral a lateral Porque marca a Ripoll Pues toma ya Pues eso Eso que nos llevamos Marca guardia Pero bueno Pero guardia ¿Qué hacen marcando, tío? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Ha marcado un pretemporada, tío Si va una medida de dos goles por temporada Y ha marcado uno ya Ya no vamos a volver a ver un gol suyo Hasta final de temporada No, por lo menos Marca Nacho Nacho no falla, tío Nacho no falla Y ahora mismo En ausencia De Oscar Parra Que está con la selección Nacho está tirando Está tirando del equipo Vamos a ver nuestro rival Que es San Lorenzo En el primer partido Bueno, primero En semifinales Y habrá que ver Quién es nuestro rival En la final Bien de momento, ¿vale? Bien de momento Tenemos un equipo ya Tenemos un equipo yo creo Para ganar las Champions Hemos ganado una liga Y una copa En España Al Madrid Al Barça Y al Atlético Y creo que ahora es el paso Es el momento de dar el paso A Europa De ganar en Europa De ganar las Champions Y no lo veo tan complicado No lo veo tan complicado Porque a doble A doble partido Somos fuertes Muy fuertes Y nos hemos cargado A los más grandes, tío Es que ¿Qué más queréis? No, es que no No se puede pedir mucho más Yo creo que vamos a hacer Vamos a liarla Vamos a liarla bastante, tío Vamos a hacerlo Muy bien en la Champions, tío Hay que confiar Vamos a ver Qué tal nos va Castro Vuelve a jugar de titular Castro se está hartando De jugar en pretemporada Pero eso sí No veo Ni he visto ningún gol suyo Algún día Algún día Caerá el gol de Castro Castro que tiene 88 de potencial También, tío Está bien Está bien Lo cambian ahora No marca nunca Igual ya que marca otro gol Pero bueno ¿Pero esto qué es, tío? Ya está Ya él ha marcado Todos los goles de la temporada Es que A ver Os digo Mira, os lo voy a decir ahora mismo En la primera temporada Metió dos goles Y en la segunda Metió dos goles Y es que Llevamos cuatro partidos Y ya metió dos goles Está A un gol De romper su récord De que sea Subtemporada Más goleadora Es que Es que es así, tío Está a un solo gol De que sea su temporada Más goleadora Es increíble Es increíble Acaba de empezar esto, tío Es el primer episodio Llevamos cuatro partidos De esa pretemporada Es una locura esto ¿Cómo? Consideraron que nuestra demanda inicial Era demasiado alta Y no quisieron seguir negociando El juego Esto es una mierda, tío Han ofrecido Un millón Trescientos cincuenta Y yo he puesto de inicio Un millón y medio Y dicen que es demasiado alta Son tontos Son muy tontos Es verdad Son muy tontos Y este juego es una mierda En serio No está bien hecho este juego, tío ¿Cómo que es demasiado alta, tío? Que te ha subido Ciento cincuenta mil, tío Y además Que había puesto Como cantidad mínima Un millón cuatrocientos, tío Que por un millón cuatrocientos Había vendido a ese jugador En fin En fin Tenemos aquí al señor Carlos Suárez También potencial bajo Y jugador que tiene que salir Vamos a delegar la negociación A ver si no se le va la cabeza Y me he ofrecido Un millón ochocientos cincuenta Pues venga Dos doscientos Y aquí te ponemos Un millón novecientos Y yo creo que vamos Perfecto Y Carlos Suárez Es otro de los jugadores ¿Quién nos podría dejar un beneficio Después de su venta? Esto es lo que quería hacer Desde el principio Lo que pasa que, claro Lleva un proceso Lleva un proceso Y ya en este comienzo De la tercera temporada Ya estamos empezando A obtener beneficios Por esos jugadores Me quieren Ojo ¿Quién me quiere? Ojalá sea el Madrid Tío Molaría que Bueno United ¿El United para qué? Para hacerle la competencia A Egea también Tío Como la selección No jodas En serio Tío A ver Voy a mirar un momento Si Egea está En United Solo por curiosidad Por si United Por si United Me está vacilando O algo Tío ¿Quiere que haga la competencia También a Egea En el United O qué? Aparte de la selección No lo entiendo Dime que Egea No está en el United Sí Egea sí está en el United Tío Egea me está vacilando O qué? Egea me está vacilando Completamente Tío Si ya tenéis a Egea ¿Para qué me queréis a mí? Tío No Así no Así no Tío Así no Mansilla Oferta de cesión Venga Adiós ¿Mansilla está accedible? Sí Creo que sí Sí Porque además Creo que Si el jugador no está accedible Es muy raro que te llegue Una oferta de cesión O al contrario Si el jugador Bueno al contrario No Si el jugador está transferible Creo que no te puede llegar Una oferta de cesión por él Creo que es así Creo que es así Yo no he visto nunca Una oferta de cesión Por un jugador transferible Pero creo Creo que sí he visto Ofertas de traspaso Por jugadores que están cedibles Eso Eso sí me suena más Bueno Vamos allá Lorca Manchester United Estamos hablando aquí de United De que United me quiere De que United tiene a Egea Y marca a Rashford Y me marca a Gold Rashford Tío No No empatamos No No estoy viendo que empatemos a United Marca Stinder el segundo No me gusta nada Este partido Uy 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 Que poco me gusta Este partido A ver Faltan Los dos mejores jugadores De la pasada temporada Si Pero el resto Es nuestro equipo titular El resto Es nuestro equipo titular Y nos han metido 0-2 United Falta los dos jugadores Más importantes De la pasada temporada Que son Yuri Y Oscar Parra Sin duda Pero el resto Es nuestro equipo titular Y el United Nos han metido dos en casa Ojo Vale Ojo Mucho ojo Vamos a Seguir con los entrenamientos Ha acabado la pretemporada Y ha acabado mal Ha ido muy bien Hasta que ha llegado Este último partido En el que hemos perdido 0-2 Ojo Cuidado Ojo Cuidado Vale pues ya no tenemos Nada más que hacer Hasta que llegue la Supercopa Es así Oferta Esto yo creo Quiero haberlo contestado Y la oferta de United Por mí Oye no está mal 88 millones Está bien Habría preferido Que fuese del Madrid Pero bueno Está bien Soy uno de los pocos jugadores Que ha recibido ofertas Acuerdo para la venta De Carlos Suárez 1.950.000 Venga la vamos a aceptar Y el otro es Bruno Cuesta Que ofrece 1.250.000 Vamos a hacer lo mismo Que antes tío Vamos a pedirle 1.350.000 Como mínimo Y venga 1.450.000 En vez de 1.500.000 A ver si así No se les va la cabeza Vale pues Estamos vendiendo jugadores Del filial De la cantera Y eso es bueno Es muy bueno Sin duda Otra oferta por Bruno Cuesta 1.400.000 Vale vamos a pedir 1.450.000 Y vamos a pedir Como mínimo Ese 1.400.000 Que ya están dispuestos A pagar Tendría que haber aceptado La oferta de Córdoba Quizá Quizá debería haber aceptado La oferta de Córdoba Está muy solicitado Bruno Cuesta Es una locura esto Vale ya ha dado un acuerdo De 1.400.000 con el Córdoba Ya está Acepto 1.400.000 el Córdoba Y Bruno Cuesta Que se vaya al Córdoba Es así de simple Vamos al partido Contra el Barça Pues no lo sé Igual Así ha cedido Vale un jugador más Que sacamos el club Y creo que no vamos a ver No vamos a ver al Barça hoy Vale Zaragoza quiere pagar 1.450.000 Pues le aceptamos la oferta tío No sé Que se vaya a cualquiera de los dos Me da igual 50.000 euros No me van a solucionar nada En este momento Seguimos avanzando Seguimos esperando Recibiendo algunas ofertas Por primera vez en tres temporadas Y aquí estaba entrenando Creo Mansilla Y claro Mansilla Mansilla se fue Mansilla se fue Vamos a entrenar a Rivero Que ahora mismo No sé en qué posición juega Rivero No sé quién es Rivero Pero estoy viendo aquí Vale aquí está Rivero Estaba Rivero He visto aquí que tenía buen potencial Es uno de los que tiene Eh Un Mayor potencial Digamos Es que tampoco Hasta que no tenga 60 de media Sabéis que los jugadores del filial No podemos saber el potencial que tienen ¿No? A no ser que te hayas fijado Cuando lo subes del filial Pero si no te fijas Cuando subes del filial Eh No lo sabes hasta que tienes 60 de media Entonces hay muchos jugadores Que todavía no tienen 60 de media Y que no sé el potencial real que tienen Pero bueno El Atlético de Madrid Ficha a Adnan Januzá Y nosotros seguimos esperando A que No sé A que llegue el partido de Barça No vamos a jugar a ese partido ¿Vale? Carlos Suárez Vendido Millón y medio Perfecto Y aquí tenemos el informe del filial ¿Vale? Esto es lo que digo Aquí podéis ver el potencial que tiene el jugador ¿Qué pasa? Que aquí te dice que tiene de 75 a 89 Cuando sube al primer equipo Y tiene 60 de media Ya sabes el potencial real que tiene ¿No? En qué franja Más reducida Evidentemente Está el potencial de ese jugador Y lo mismo con todos ¿No? Hay algunos que sí que están bien 81-87 Pues mira Pues este seguramente será Demuestra tener un gran potencial Algo así En fin Se me acaba de ir la señal Y como llevo ya 20 minutos de vídeo Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? ¿Sabéis que si es así? Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks ¡Adiós!